Y está Gabriela Peralta sufriendo por colectividades. Me parece que está por la zona de Polonia, Gaby. A ver. Ay, no te escuchamos, Gaby. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Me ubiqué acá. Ahora sí, ahora sí, perfecto. No me escuchan, pero me pueden ver. Lo importante es que me puedan ver. Te vemos, te vemos y te escuchamos. ¿Me escuchan o no? Sí, 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 perfectamente, ahora sí. Bueno, ahora me... ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Estamos en Polonia, porque hay lugares que no se conocen tanto y uno quiere saber, a ver, ¿cuál es la comida típica de Polonia? Y además yo, que tengo ojo clínico, mirá lo que vi. Miren lo que es esto. ¿Qué viste? Una bomba, la Nubelska. Upa. Son unos chorizos de cerdo que adentro tienen queso, o sea, no le falta nada. Una bomba, pero aparte tienen otra. Tremendo. Ah, mirá, que eres una verdadera, podríamos decir, sapie canca. Mirá lo que es. ¿Y la sapie canca qué tiene? Acá comen varios. Uh, cerdo. ¿Qué tiene? Bueno, ahora yo no les quiero adelantar. Tiene un poco de hongos. Te digo que esto da para aquel que es vegetariano, te digo que da perfectamente. Pero, mirá, y acá, mirá, y acá me están preparando unas empanaditas. ¿Qué nombre tienen las empanaditas? Son unos pirois. ¿Cómo? Pirois, ¿no? Sí, unos pirois. Viene con una salsa de temas con champiñón. Con panceta, perdón. Esta es la salsa, me dicen. A ver, me abrís la salsa, que sin quemarte. A ver, la salsa. Uh, la salsa. Tengo que es bien intenso, me encanta. Vamos a hablar con Judith, que es la que la tiene clara. Mientras les mostramos estas imágenes. Y además tengo que decirles algo, se me hace agua la boca, tengo un hambre bárbaro. Así que está complicado para hablar. A ver, Judith, ¿vi eso? Me encantó. Bueno, acá lo que estaban mirando, lo último que estaban mirando, los pirois son lo más tradicional en Polonia. Imagínense que en la época de guerra, tener papa y ricota era por ahí lo único que podían llegar a tener en las casas, porque normalmente las casas tenían a los animales abajo y se hacían las casas arriba, porque los fríos en Polonia son muy grandes. Entonces lo único que podían por ahí cultivar son papas o cosas que están bajo la tierra y, bueno, la ricota que viene de los animales, ¿sí? Y, bueno, era muy tradicional y con eso podían por ahí tirar todo el invierno. ¿Es una empanadita rellena de ricota? Son pastas rellenas de ricota que se hacen con forma de empanada, es la forma tradicional. Nosotros en este caso la estamos sirviendo con una crema de panceta y cebolla, que es una bomba, están buenísimas. Y adentro a veces estas, por ejemplo, son las tradicionales de ricota y papa, pero también se pueden hacer de otros rellenos, por ejemplo, de vigos, que es tipo un repollo cocinado, o se pueden hacer también de dulces con manzana rallada o cosas por el estilo. Me encanta la porción, ¿ven? La porción es bastante abundante, por lo que vemos, tiene unas 3 o 4... Yo digo empanadita porque la verdad que como pasta es muy grande, es una pasta rellena importante, no chiquitita. Sí, tiene 5 unidades por porción y hoy el precio está en 10.000 pesos y se puede compartir como para estar probando, así que eso les va a ir muy bien. Y la zapatilla aquella enorme, que tanto nos llamó la atención, que ahí comen como 10 más o menos. Digamos, ¿qué tiene? Bueno, eso es un sapie canka, es un pan de baguette con salsa de champiñón, queso muzarella y cebolla de verdeo. Se cocina el hongo con una cebolla y ajo, sí, se hace todo como una crema y eso se le pone al pan y arriba se le pone el queso. Arriba se le pone la cebolla de verdeo como para decorar y en Polonia es muy tradicional comerlo con salsa de tomate, con ketchup. Mirá. ¿Qué eso podría ser para un vegetariano tranquilamente? Para un vegetariano perfecto, eso va ideal. Además, nosotros lo salimos con una porción de papa, ahí pueden ver que viene abundante la bandeja, así que eso también se va a compartir. Eso sale 8.000 pesos la porción. 8.000 pesos te digo que es súper rendidor, es buen precio tenerlo en cuenta. 8.000 pesos te digo que por lo menos vos comen tranquilamente eso. Va con papas abundantes y después para el que no es vegetariano tenemos la opción de al lado que fue la que a mí me mató, me encantó el chorizo ese. Sí, sí, eso es un embutido de cerdo que viene con queso muzarella también adentro, se cocina la parrilla, por ahí es tipo salchicha y uno no está acostumbrado a comer la parrilla y tiene ese gustito ahumado y crocante por fuera que es algo que uno por ahí no está acostumbrado a probar, eso se llama luelska, también viene la porción con papa y sale 8.000 pesos. Muy buenos precios, gracias Judith. Como verán, acá nos llevamos una primera impresión de Polonia, vamos a seguir recorriendo porque hay muchísimo para ver en colectividades y también vimos también a personas danzando en los distintos stands que es muy atractivo. Bien, y te esperamos, si querés traer alguna de esas bandejitas sos bienvenida ahora en el canal Así las probamos, Gaby, claro. Cuando pegues la vuelta. Y seguimos recorriendo en todos los días que quedan de colectividades bueno, estos platos típicos. Abrazo grande, Gaby.